Este complejo también sintetiza esa unión que nos ha caracterizado a partir de la construcción del túnel subfluvial a Santa Fecino y a Antropia. Un día importantísimo para Santa Fe, para el Terrio, poner nuevamente en marcha este complejo para el turismo social. Sin duda que es estar a la altura de lo que esta obra permitió a ambas provincias y nosotros en el paso de los años tenemos que seguir devolviéndole.